un saludo para que la herramienta es otro nuevo vídeo para el canal y el día de hoy os voy a explicar a cómo jugar minecraft en multijugador local desde acá desde cuba sin ningún tipo de problema que sé que muchas personas me lo habéis pedido incluso vecinos míos me lo habéis pedido que os encanta jugar minecraft y este vídeo es para todos vosotros suscriptores del canal vecinos y familias así que si te interesa quédate acá y no te vayas rueda presentación en las opciones avanzadas debe de activar permitir multijugado en la opción de crear un real para que cargue todo una cosa que me sorprendió mucho de minecraft verlo con ellos de forma fácil muy sencillo bueno una vez que esto y ya ha visto el vídeo que yo subí anteriormente ya hace unas semanas acá al canal explicando cómo jugar minecraft online vamos a irnos otra vez al apartado multijugador pero esta vez tenemos que irnos hacia el apartado que dice amigos una cosa que se me quedó explicado la vez pasada que no es que se me ha quedado sino que era más útil para este consejo es que debes de en las opciones avanzadas debes de activar permitir multijugador porque si no no os va a dejar conectar obviamente para jugar multijugador no tenéis que tener vuestra cuenta de microsoft lo ya si lo queréis hacer lo podéis hacer está viendo el vídeo por favor suscríbete al canal para que la familia siga creciendo activa la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de un nuevo vídeo deja tu comentario y tu opinión en la parte de abajo además de dejar tu like porque si no el editor se pone bravo y no quiere seguir editando más vídeos para que tú sigas viendo y comparte el vídeo ya que estás por ahí con una persona que le pueda resultar útil creando un mundo podemos añadir a los amigos jugadores invitados o amigos de mis amigos yo siempre los aconsejo o amigos o jugadores invitados como van entre estos jugadores como miembros como visitantes o como operadores los operadores vendrían a ser los admins los miembros sería un jugador normal y un visitante no puede hacer nada solo pueden visitar el mundo y ver las cosas típicas acá podéis poner todas las cosas a la hora de crear una parte de multijugador que dan vuestro mundo de todas estas cosas también tenemos la opción de crear un real o sea un real vendría a ser uno de los servidores de microsoft desde esta pestaña como es fácil y muy sencilla y así puedes jugar entre plataformas que es mucho mejor ahora una vez que ya tenemos todo esto hecho en la dificultad de nuestro mundo el estilo del mundo tenemos también para añadir los experimentos o sea las cosas que añadió un micro en microsoft y moyan que todavía no están disponibles o cosas de funciones específicas de temporadas y todo también podemos poner los paquetes de recursos comportamientos aquí nos deja elegir entre las distintas formas de jugar o sea las distintas formas de utilizar como tal el juego como la base ya cuando está dentro del juego y una vez que ya hayamos hecho esto lo siguiente que tenemos que hacer sí o sí escoger y entrar al mundo tenemos un rato cargando esperamos a que ya entró al mundo una vez que ya estemos dentro del mundo esperamos a que cargue todo una cosa que me sorprendió mucho de minecraft verlo es que el renderizado es muy ligero o sea funciona espectacularmente cosa la cual me habían comentado ya para invitar a un amigo le damos a que invitar amigos yo ahora me digo no tengo amigos por favor añada no tengo amigos una vez que eso ya invitamos a nuestros amigos y ya directamente podéis sí o sí coger y jugar con ellos de forma fácil muy sencillo les va a salir como la invitación y ya cuando eso ya puedes jugar y sin ningún tipo de problema amigos le va a salir tu mundo a tus amigos y se va a poder unir de forma muy fácil y muy sencilla ya para invitar a un amigo le damos aquí invitar amigos yo ahora me digo no tengo amigos por favor añada no tengo amigos espero que habéis disfrutado el vídeo que os haya servido que es lo más importante y recordad nos vemos a la próxima chau chau familia suscríbete deja tu comentario y tu opinión acerca de este vídeo chao espero que te haya gustado muchísimo el vídeo por acá te voy a estar dejando otro vídeo sugerido del mismo tema o más contenido del canal y acá abajo podrás suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte de los nuevos vídeos te mando un saludo desde acá desde cuba nos vemos a la próxima